Este miércoles... Hurrem tiene la única meta detrás de esta boda de darle más poder a Rustem Pasha y así destruirnos. Su hospicio se está construyendo rápidamente, mi sultana. Que Rustem Pasha está infectado con una horrible enfermedad. ¿De qué enfermedad hablas? Tiene lepla, majestad. Suleiman, el sultán. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT.